Después de tantas noches de amargos sufrimientos Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado y no te he traicionado Te sigo siendo fiel y pasará una noche Y pasarán mil noches y tú jamás vendrás Pero yo que te sigo adorando Seguiré por tu amor esperando Aunque sufra más Ya ves, no te he olvidado Y no te he traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasarán mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo que te sigo adorando Seguiré por tu amor esperando Aunque sufra más